Me están sirviendo ahorita mi tequila Y van mi pensamiento hacia ti Piense que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a despedir Que amargas son las horas que uno pasa Cuando hay una mujer que paga Quien no viene a la cantina exigiendo su tequila Exigiendo su permisión Quien lo sabe en esta vida La traición más conocida Que nos deja un mal amor Me están sirviendo ya la de la trigo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente a Dios les pido Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no viene a la cantina exigiendo su tequila Exigiendo su canción Quien no sabe en esta vida La traición más conocida Que nos deja un mal amor